Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Vanessa por si no me conoces y en el vídeo de hoy, pues como estáis viendo prácticamente en el título, os traigo un haul de Aliexpress. Ya sabéis que yo estoy colaborando con ellos y esta vez pues he traído un haul del hogar, donde yo he elegido los productos que a mí me interesaban en este momento y os lo voy a enseñar para daros mi opinión, por si os interesa alguno, para que lo sepáis, mi opinión. Y pues podéis conseguir un montón de descuentos, tenéis hasta un 80% de descuento en compras. Tenéis más de 100 productos desde 1€ desde el 23 de marzo hasta el 2 de abril, tenéis un montón de códigos de descuento que os voy a estar dejando por aquí, depende de lo que os gastéis, pues tenéis de 4, 14, 30€ de descuento, que todo lo voy a dejar los descuentos en la cajita de descripción, solo válidos para España, pero si aparte eres nuevo y te acabas de registrar, pues tenéis también aparte un código de descuento especial, todo lo voy a dejar en la cajita de descripción, así los tenéis ahí apuntados y no se os olvidan. Lo primero que os voy a enseñar por aquí es una colcha, es multiusos, igual que vale para el sofá que para la cama, pero para mí es para la cama, la he cogido en un tono, a ver, lo pone aquí, el color no lo pone, pero bueno, lo estáis viendo, voy abriendo. La colcha que yo le pido de 2,30 por 2,60, prefiero que quede un poquito más grande la cama a más pequeña. Todos los productos que voy a estar enseñando los voy a dejar el link en la cajita de descripción, por si se interesa alguno, pues allí pincháis y el enlace os envía directamente. Y pues eso, le voy a coger una colchita así clarita, ¿veis? Que tiene, a ver que le quite, deciros que todo me ha llegado enseguida, pero a los tres días o así ya lo tenía todo en mi casa. Y como estáis viendo, a ver, es bastante grande, la verdad es que está muy bien la tela. Tiene, en el bordecito acaba así, como veis, y es súper bonita, la verdad, quería un colorcito así clarito, no la quería colores, pero tenéis demás colores, podéis mirar el color que os interese, os dejaré un vídeo conforme queda en la cama, pero la verdad es que es que no la voy a abrir porque voy a armar una aquí tremenda, pero os dejaré un vídeo conforme la ponga en la cama para ver cómo queda. El siguiente producto que también os voy a enseñar es una funda de sofá. Estoy harta porque siempre pongo colchas que tengo yo por ahí, mantas por aquí, pero es que mi sofá tiene muy mala sombra y tampoco sé si me va a valer, pero yo lo voy a intentar. Si me cubre un poco, pues que me cubre un poco. He cogido también. ¿Veis? Aquí viene con el papelito, que eso venía todo envuelto, pero yo lo he abierto antes para no estar aquí tres horas, y tenéis un montón de modelos más normales y más extravagantes. Yo he cogido, pues igual que la colcha, he cogido un color neutro, ya sabéis que mi sofá es rojo y últimamente no sé qué me pasa, que no sé si era el embarazo, pero me caiga a la vista, y pues quería un color clarito. Que luego las manchas se vean más, pues que se vean más, os quito la funda y la damos. Lo voy a enseñar a ver. ¿Veis? Viene con estos cacharritos, que no los quiero perder, que esto es para poner en el sofá, en la funda. ¡Qué suavecita! No es un... es una tela, digamos, fresquita, ni fresca, ni... Pero es una tela fresquita, que está, la verdad que está bastante bien. Y viene con sus gomas, para ponerlo por abajo, a ver qué tal. Y también la talla, claro, esto ya tenéis que medir vuestro sofá, en la página os pone cómo lo tenéis que medir, y yo me cogí la más grande, que es de 2,35 por 3 metros, porque mi sofá ya sabéis que es muy grande. Pero esto lo podéis medir vosotros en vuestro sofá, conforme os dice, y os da las medidas que tenéis. Mirad, es un color clarito, así como... A ver si lo estáis viendo. A ver. Es que da la luz. Es que tengo puesto el foco, porque es que... Está lloviendo, no para de llover y no se ve nada en mi casa. Pero bueno, os dejaré también una imagen de cómo lo pongo yo en el sofá. Por aquí me pedí, que viene envuelto en una cajita, un set de cubertería de silicona, unos utensilios, no de cubertería, no son cuchillos ni tenedores. Y me pedí unos, porque la verdad es que los que tengo estaban últimamente... Que ya los tenía que cambiar, y digo, pues mira. Y los vi, y dice, aprovecho. Y vienen así, envueltos en una cajita, como estáis viendo. Ahí. Vienen aquí. Y os los voy a enseñar todos. ¿Veis? Viene el cacharrito, voy a quitarle el plástico también. Viene así, la verdad es que es un color muy bonito, porque todo venía envuelto con plástico, perfectamente, y es que tiene de todo. Esta que yo he cogido, tiene de todo. Tiene, ¿veis? Una espatulita, y esto es de madera, y esto de ahí, pues de silicona. Tiene pinzas, que estas pinzas me vienen muy bien, porque siempre las que compro yo, no sé qué me pasa, que me va a enfatar, se me queda enganchar, pero yo creo que estas me van a venir perfectamente. Tenéis cazo, ¿veis? Tenéis de todo. ¿Ven? Viene así, con este cacharrito, y viene con esto también, que no sé exactamente lo que es, o lo dejaré por aquí descrito cuando averigüe un poquito, porque no sé para lo que es, la verdad, porque base no es, creo que no, o va aquí, no sé, lo miraré y os diré para aquí. Si ya no me acordaba de esto, digo, ¿y esto qué es? En otra caja venía, voy a girar así, para que no se vean mis datos, voy a girar por aquí, no se asusten, que tengo todo abierto por aquí. Por aquí también me pedí, porque esto sí que me hacía bastante falta, porque los quería cambiar, y justamente los vi, y dije, es la ocasión perfecta para poder cambiarlos todos, y tener un poquito más de organización. Son unos botes, van 10, ¿veis? Puedo, bien aquí, perfecto. Ahora, van 10 botes, con su tapadera, que cerráis temáticamente, como un bote normal y corriente. Esto los quiero para meter la pasta, la legumbre, todas esas cosas así que van en botecitos, para poder, porque quiero cambiarme, organizarme un poquito más, mejor la cocina. Seguramente os grabo un vídeo donde me organizo mejor la cocina, porque últimamente, no sé si es porque el embarazo, me cuesta mucho más llegar a las cosas, y no tengo la organización muy, muy hecha para mí ahora. Pero nada, lleva unos botecitos de estos de plástico, que van bien, y van... con sus tapas, obviamente, todos llevan sus tapas, y van con sus pegatinas, lleváis unas cuantas pegatinas, y su boli, no se ve porque está aquí blanco, para pegarlo, y poner el nombre de lo que vayáis a poner en cada botecito. También lleva cuatro... a ver si lo puedo sacar... ahora... cuatro cacharritos de estos, cada uno con su... que hagan medidores, para sacar la cantidad que quieras, de lo que tengas en el cacharrito, me parece muy práctico, esto yo no sabía que lo llevaba, que he quitado un gancharín, es que ver... ahora, que va atrás. ¿Veis? Van cuatro, cada uno de un tamaño, esto me parece súper práctico, para coger así. Y a lo último de lo último, me vais a decir, quien vea mis vídeos, sabe perfectamente, ¿qué me va a decir? ¿Te ha vuelto loca? No es que me haya vuelto loca, es que voy... me estoy dando cuenta, que gasto mucho tiempo, cuando cocino, ya sabéis que me gusta, hacerlo... el cocido, todo, en olla tradicional, de toda la vida, porque siempre me ha dado un poco de miedo, miedo, respeto, las ollas express. Vale, hasta aquí. Os voy a enseñar. No me matéis. Os explico. Estuve muy indecisa, no sabía si cogérmela o no, porque lo voy a dejar aquí mientras. Si cogerla o no cogerla, porque ya sabéis que yo tengo prácticamente un poco de miedo a gastar las ollas rápidas. Pero sí que me veo muy apurada, y ahora con otro bebé, cuando lo tenga, pues ya, mata mi camión. Porque me conozco, y sé que me voy a gober mucho haciendo las comidas con el tiempo, que no voy a llegar a más cosas, y me va a dar mucha rabia. Y digo, mira, antes de que nazca, voy a empezar a probar, a ver qué tal me va. Y la vi y dije, mira, ¿es ahora o nunca? Porque si no, no me lanzo. Ya sabéis que yo no me lanzo. Y dije, mira, la voy a coger y que sea lo que Dios quiera. Pero vale, ya os contaré a ver qué tal. Pues me he cogido una de 5 litros, también había una de 7 litros y medio, pero yo he cogido 5 litros para nosotros. Prácticamente. Me sobra. Viene con su manual de instrucciones, que me leeré y me volveré a releer, para hacerlo. Aquí está la tapadera, es de la marca Májefesa, que es muy buena marca. También os he dicho, el link os lo voy a dejar todos aquí abajo, en la caquita de descripción, para que, por si os interesa, para que lo veáis. ¿Veis? Viene ya con la gomita por aquí puesta, con sus cacharritos, os voy a enseñar la olla. Venía muy bien, él no venía en esta caja, venía en otra caja aún más, un poquito más grande. Muy bien protegido todo. Y yo que os digo, el servicio es súper rápido, por lo menos a mí me ha venido súper rápido. Por aquí. Viene con, esta es la olla, es de 5 litros, ¿Veis? Bueno, hay mucho más que decir yo, como va, la tapa, que es un poco complicado. tiramos, ¿Ves? Y hace su click, de seguridad. Aquí tiene con su parvulita y todo, que todo esto me lo voy a tener que leer súper bien, pero para que veáis, y viene con, viene con esto que no sé si es para hacer algo al vapor, no tengo ni idea, lo tengo que mirar también, porque es que no he abierto nada, solamente, os lo estoy enseñando, conforme lo he recibido, lo dejé ahí apartado, y ahora lo estoy enseñando, pero decirme vosotros, que es la imagen de bollas de estas, para qué sirve esto, de todas maneras lo miraré en el librito, pero a mí me da la sensación de que pase algo al vapor en la olla, pero bueno, dejadme en comentarios también. Y nada, que ya habréis visto imágenes, de cada cosa, de cada cosa no, habréis visto imágenes, como, y ya habréis visto las imágenes, de cómo me queda la colcha, cómo me queda la funda en el sopa, y, hoy, mientras os la estoy poniendo, os habré dado mi opinión, y nada, los demás productos, pues nada, esto no se prueba, ya veremos en otros vídeos. Bueno, y este ha sido el haul, lo que me he pedido yo esta vez, todos los links, los tenéis en la cajita de descripción, que aprovechéis, que están muy bien, todos los códigos de descuento, también lo tenéis ahí abajo, que están muy bien las ofertas, y ahí ponen desde cuándo hasta cuándo es, os voy a dejar toda la información, para que estéis bien informadas, porque para que pilléis las ofertas, porque la verdad es que merecen la pena. Y dicho esto, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, si habéis sido nuevo por aquí, y habéis llegado hasta aquí, pues os animo a que os suscribáis, que al mí ya sabéis que me ayudáis un montón, y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.